Desde donde puso la mano este conductor de televisión, los tutoriales de posiciones extrañas que da este hombre, hasta un reportero que abandona a su camarógrafo en vivo. Los videos que estás a punto de ver son de momentos muy graciosos ocurridos en la televisión, así que ponte listo para disfrutar de los bloopers que nunca debieron salir al aire. Y sin más que decir, ¡comencemos! No se puede tener más mala suerte en el mundo. ¡Escapas de aquí, esponja! Pero es esta ruta, ¿verdad, Cristian? Igual porque... Y se marchó, y a su barco le llamó. ¡Dalos, vaqueo! Vaya, seguramente al reportero lo terminaron bajando justo en el lugar donde entrevistaron a los integrantes de la banda, Guns N' Roses. No te entendí ni ver, ganó ese inglés. ¿Qué demonios fue eso? ¡Rayos! Eso pasa cuando pides a tus artistas por Temu. Sin embargo, eso no sucede con esta cosplayer, quien nos cuenta con mucho encanto cuánto le costó su disfraz. Esta información vale millones. ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? ¿Cuánto costó tu cosplay? Hoy vengo de Kana, de Kobayashi-san, y mi cosplay, ¿cuánto salió? La verdad que no me acuerdo, es que me lo regalaron. Ok, cero pesos con cero centavos. Solo tuve que poner la cara bonita y la puchaina. Un precio razonable. Vaya, eso no me lo esperaba, pero cada quien consigue sus cosas como puede. Y si ya te estás riendo con este video, apóyame dejando tu electrizante like. Este pequeño revela que su padre fuma una plantita muy especial. ¡Arrepiéntete! ¿Y los padres de ustedes fuman? Mi papá sí, pero no, no fuman tabaco. No, no es mi papá. No, no es una planta, mi papá. No, no es una planta, mi papá. No, no es una planta, mi papá. La decepción, la traición, amigo. Cuenta la leyenda de que después de que su padre vio esa entrevista, desheredó a su hijo. No existe un lazo entre tú y yo. Y ahora toda su herencia será para su hija, la cual tiene habilidades como las de esta reportera, quien te dejará con la boca abierta. ¡Sorpréndeme! Lo importante es siempre se mantiene atento al tipo de ropa, al tipo de ropa y accesorios que usamos. ¡Dime si tu es amor! La llevaré a casa con mamá. Impresionante. Obviamente esa chica tenía que ser de Brasil, no como este reportero, el cual es de Estados Unidos, y se asusta tan solo porque un perrito de juguete le toca la mano. ¡Sorpresa! Tranquilo amigo, que solo es un robo perro, no hay por qué asustarse. Cuando este par de conductores de noticias se encontraban en vivo, de la nada en la pantalla de atrás, aparece un hombre el cual se comporta de manera muy graciosa. ¡Ah, sí, te quería agarrar, puerco! ¡Hola, niño! ¡Wow! Ese tipo sí que está muy loco, aunque no creo que llegue al nivel de locura que cometió este reportero cuando quiso mostrar un postre frente a las cámaras y todo le salió muy mal. ¡Ay, pero qué idiota! ¡No puede ser! Yo sí lo hubiera recogido para comérmelo. ¡Me das asco! ¡Eres un animal! Esta reportera estadounidense quería demostrarles a todos los televidentes sus habilidades de karateka, así que quiso romper lo que parece ser un papel congelado, pero al final terminó haciendo el ridículo. Bueno amiga, lo que te falta es practicar un poco más para que al final puedas hacer los malabares que hace una de tus colegas en vivo. Pero qué locura, esa chica ha de ser una de las alumnas de este señor, ya que él tiene una habilidad muy similar para alejar a los locos que quieren sus 5 minutos de fama. Rayos, ese reportero seguramente es hijo de Jackie Chan. En el canal América Televisión en Perú, la bella María Pía vive un momento de vergüenza cuando un grupo de pequeñines le dicen algunas verdades muy incómodas. ¡Bien hecho! ¿Y tú me ves adolescente a mí también? Pía, pía, pía. Yo te he hecho 100. ¿Tú me echas cuántos? ¡Cien! ¿Por qué no lo tengo que hacer? ¡Hace como el que te dieron a ti! ¿Cien no te parece que es mucho? No, un poquito, pero más. Porque la cara se te puede hacer así, un poco arrogada. No puede ser, parece que los niños veían a María como a esta señora que salió como una de las más buscadas en las noticias. ¡Que no sé a qué es eso! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡Oh, por Dios! ¿Acaso no tenían otra foto? Ya que con ese retrato nadie va a querer buscarla. Pero por otro lado, te presento a una periodista que es realmente hermosa. Y no solo eso, sino que cuando un camarógrafo pierde el control de cámara y la enfoca, ella lo toma con mucha actitud y felicidad. ¿Aquí no pasó nada? ¿Tú sí? Normal. Es hermosa. Si así se ven las noticias, entonces no quiero despegarme de la televisión. Amigo, creo que me enamoré. Cuando estaban haciendo una entrevista a una señora en el mercado, de la nada aparece una ancianita, la cual se para a su lado tan solo para enterarse del chisme. A mí me encanta vivir del chisme. Me dicen la metiche. Porque es algo que se necesitaba, pero la verdad que... ¡Hola! ¡Hola, pajarita! Estamos pasando la situación los vendedores súper, súper mal. Que se veía... ¡A mí me vale ver! Esa es tu vecina chismosa la cual siempre está donde nadie la llama. Sin embargo, lo que le sucedió a esta joven conductora fue algo aún peor, ya que cuando quería salir del frente de la cámara, sus tacones le juegan una mala pasada y cae al piso muy hilarantemente. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Buenas tardes. Bien, ¿vamos a continuar con más? ¡Eso tuvo que doler! Seguramente se cayó para pedir descanso médico y estar bien acurrucada con su perrito, así como este hombre, el cual se divierte con su perro cuando está en horarios de trabajo. ¡Ah, voy a trabajar! ¡Bien, feliz weather will Wednesday! Como pueden ver, Jax y yo estuvimos disfrutando el snowfall mucho. ¡Aléjate de Shaggy! Tiene problemas con los perros. ¡Wow! Ese Firulay sí que es muy cariñoso con su dueño. A mí no me quiere ni el gato. ¡Oh, pobrecito! Las risas en este noticiero están garantizadas, ya que uno de los periodistas siempre que dice su nombre, hace reír de sobremanera a su compañera, la cual siempre termina con un ataque de risa incontrolable. Tres ricos doritos después. ¡Hola, soy Nick Lefeo! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡No me lo he hecho! ¡Cale, me humilló! ¡Eso! ¡Rayos! Esa risa sí que es muy contagiosa. Lo más probable es que se esté riendo de los piojos que se sacó esta chica cuando estaba informando en vivo. ¡Ah! ¡Qué desagradable! Amiga, sácate los piojos en tu casa para que cuando estés en tu trabajo te dé tiempo de hacer un animal con las líneas del clima, así como lo hizo este hombre. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Hoy es el día más agradable de la semana y te diré lo que, nosotros somos... ¡NOT! ¡¿Qué mierda haces eso?! ¡NOT! ¡Horzando a la vez! ¡Ok! ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Debe haber un mensaje oculto. ¡Pero qué loco! Esa es la forma correcta de informar sobre el clima. ¡Cierto! ¡Cierto! Pero si lo que tú quieres ver es algo más atrevido, entonces tienes que ver lo que hizo la hermosa Carelli Ruiz en un TikTok que fue eliminado. Si te interesa el video, ya lo subí y te lo dejaré en la descripción. Y aquí arriba. A este mototaxista se le hizo una entrevista, pero nunca imaginó que el reportero se pasaría un poco de la raya cuando hace mención de su pareja. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La madre de sus siete hijos, según él, los celaba hasta con las moscas. Como condición para que salga a diario a trabajar en la trisimoto, debía estar acompañado por ella durante toda la jornada. Increíble. Esa chica sí que es muy posesiva. Si sigue así, su novio va a terminar escapando como lo hizo este reportero de las cámaras, el cual creyó que nadie lo veía y quería salir corriendo. ¿Cómo? ¿Solo eso? Me pregunto si ese chico también quería escapar porque vio un cohetillo, así como lo hizo esta mujer cuando encendió una pequeña chispita. Tranquila, amiga. Que tan solo es una chispa. No te asustes. Cuando un reportero dejó sus cámaras un segundo para ir al baño, nunca imaginó que un transeúnte tomaría provecho de eso e hiciera locuras en vivo. Está loco. Lo tenemos que matar. ¿Me toca? Hey. Es nuestro fotogiornalista, Matt Stevens. 6 de... Matt Steven. Matt One. Pero ese señor no sabe ni siquiera lo que dijo, y al menos no le sucedió lo que a este tipo, el cual caminaba por detrás de una conductora de noticias cuando tropezó, y cayó muy hilarantemente. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Ay, eso tuvo que doler. No obstante, yo prefiero caerme en vivo a aventarme una taza de café en medio del noticiero. Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto? You know, on the lighter side, though, Dave, I really appreciate... Dave gave me a mug like a mug like this. No puede ser. Al menos podemos decir que esas noticias fueron muy mojadas. Esta hermosa reportera de Fox parece que no estaba lista para salir en vivo, ya que justo cuando va a iniciar la transmisión, ella hace unos gestos muy graciosos. Aprovecha el mug, aprovecha el mug. Ah, ¿qué hago ahora, chicos? Estoy atorado. Parece como si tuviera ganas de vomitar, o quizás tenía ganas de esconderse debajo de la mesa, así como lo hizo este conductor, aunque quizás creo que la culpable era su silla. Esa silla parece que se malogró. Sin embargo, no es el único error que puede ocurrir en televisión, ya que este presentador del clima estaba a punto de informar basándose en la foto de un perro. ¡Ay, sí, cómo no! Vaya, seguramente el firulay saqueó la televisora para tener sus cinco minutos de fama. Este conductor de noticias pasa por uno de los momentos más vergonzosos de su carrera, cuando trató de decir algunas palabras en otro idioma y su lengua no jugó a su favor. ¿En serio? Lo mejor será que te metas a una clase de idiomas, mi amigo, pero no lo hagas con este chico, el cual está medio loco y se atreve a meterse al frente de las cámaras para escapar muy rápidamente de ellas. Ese chico se agachó demasiado rápido creyendo que nadie lo vería, pero al menos esta otra mujer retrocedió como Michael Jackson, porque también se había colado en vivo. Por ahí dicen que el que no arriesga no gana, pero al menos tienes que tener un poco de fe en que vas a lograr la victoria, ya que puedes acabar como este sujeto cuando quiso besar a su crush. Increíble, algo así de horrible es lo que le sucedió a esta hermosa mujer cuando quedó en encontrarse con un chico guapo con el que hablaba, pero al final le llegó todo lo contrario. Me siento estafado. ¿Tú eres el chofer del que yo estoy hablando todo este tiempo? No, no, yo soy con el que tú estás hablando todo este tiempo. Ya, 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 ya. Sí, nenece, sí. Nenece? ¿No soy nena o estás? Yo soy un señor, señor Simon. No, no pienso estar con un hombre gordito y rellenito. Yo le iba a dar mil dólares a la mujer que estuviera conmigo. Tú no piensas estar con un hombre. No, mi amor, yo no pienso, yo lo hago Gracias, me gusta el dinero No puedo creerlo, al final aplicó la que nunca falla y campeonó Bien hecho Pero eso no es nada si lo comparamos con el beso que se dieron estos dos participantes Cuando estaban jugando frente a cámaras No en frente de los niños Perdón Sin meter las manos, Victoria, no puedes meter las manos Mira, mira, mira ¡Ataja! Sí, sí, sí ¡Me toca! ¡Oh, por Dios! Ahora ya sé qué juego proponer cuando esté a solas con mi compa ¡Esperate, mi compa! Si este video ha sido de tu agrado, te invito a que te suscribas Y así siempre estarás al día con los bloopers y fails de la televisión en el mundo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!